¡Arranca! ¡Chamajos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy, miércoles 9 de julio, les traigo una noticia verde! No, 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 no de cuestiones ecológicas, pues también, sino que desde ayer el estado de Washington, donde pronto iremos a vivir todos nosotros, allá en los Estados Unidos, se convirtió en el segundo estado de la Unión que permite a la población comprar Mary Jane legalmente. ¡Chamajos! 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 Porque Washington es Washington. Así es. Bueno, ustedes adquirirlas sin necesidad de una receta médica. La ley permite la venta de 28 gramos, una onza de marihuana seca, 450 gramos de sólidos con extracto de marihuana, 16 onzas, 2.1 litros, 72 onzas de líquidos con extracto de Mary Jane, o 7 gramos de marihuana concentrada, como el hashish. Bueno, le van a vender solo a adultos mayores de 21 años de edad, bendito sea Dios. ¡No, bueno, claro! ¡Claro, claro, claro que a ti te pueden vender! ¡Claro que a ti te pueden vender! 21, tres veces te pueden vender, por tres personas, por tres mayores de edad. ¡Exacto! Con que le den tantito cilantro ya se va a vender. En lo que buscan boletos para llegarle por allá y visitarnos, donde muy pronto será la casa de todos ustedes. ¡Ahí les va mi galería mañanera! ¡Órale! Mis chamacos, la primera obra que les brindamos lleva por nombre Los Diputados son los diputados. Reflexión que nos llevó mucho tiempo, ¿no? Construir. ¿Con hora y media? Toda una vida. ¿Con hora y media? Toda una vida. Muy analítico. Ese, sí. ¿Manché? Créeme que anómalo. En la Cámara de Diputables aprobaron en lo general el dictamen de las leyes secundarias de telecomunicaciones y radiodifusión. Después de cinco horas de debate y más de 30 oradores en tribuna, se votó el dictamen. Fueron 340 votos a favor, entre ellos el del perredista Javier Salinas Narváez. 129 en contra, entre ellos el de seis panistas y una abstención. Se hicieron 549 reservas para discutirse en lo particular y hasta el Memonto, sábese que el Pleno ya rechazó gran parte de las reservas presentadas por el PRD, PT, el Movimiento Ciudadano, por el PAN. Vamos a tener enlaces, ¿verdad? Vamos a tener enlaces porque siguen allá en la Cámara. Y en una contrajugada, ayer mismo, América Móvil. O sea, estaban todavía los diputados, oye, ¿cómo vamos a hacer con el asunto? ¿Y quiénes son los preponderantes? ¿Y cómo lo vamos a votar? Estaban en eso cuando América Móvil anuncia que para dejar de ser preponderante, venderán y desincorporarán activos de América Móvil a un nuevo operador para que sea una opción en el mercado de las telecomunicaciones. De la venta dependerá que tanto Telmes como Telcel dejen de ser considerados como preponderantes. Venderán también sitios celulares como las torres e infraestructura pasiva para que un operador las compre al valor comercial. También anuncian que renuncian al derecho de comprar el 51% de DISH. Lo cual, desde luego, es una jugada a la que tienen derecho, pero a mí me hace mucha gracia cuando el Congreso está... Oye, vamos a ver con lo de los preponderantes y todo... Y el Capirucho, ¿cómo? ¿Cuál es? Oye, parece que nos metieron un Capirucho. Capirucho es Capirucho. ¿Caco, qué, co, qué, compañero? ¡Órale! Y te vienen a contar tus citas malas de mí Mandan todos a volar Y les quiero yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de cora Y tú me tienes que esperar Yo te lo juro que yo no fui Mira Te lo juro que yo no fui, hombre No fui Utilizando la misma plataforma intelectual Mis chamacos En que hemos basado el teorema de nuestro programa el día de hoy El título de nuestra obra de arte se titula Chucho es Chucho Creativos y te sacarán los mocos Jesús Zambrano El preciso del PRD Dijo que es falsamente falso Que él diera línea Ordenara o dictara Qué hacer a la fracción parlamentaria amarilla En el Senado Para que votaran en contra del dictamen de las leyes secundarias de telecomunicaciones Dice que las acusaciones de traidor y dictador No le van Pues fueron los órganos de su partido Los que dictaron la línea política Chucho segundo afirmó Que las propuestas del PRD En materia de telefonía celular Larga distancia Y el derecho de las audiencias Fueron aportaciones que hizo su partido A estas leyes secundarias Sin embargo Votaron en contra en el Senado Algo que pocos explican Y menos comprenden Porque con tanta influencia En la confección de la ley Y tanto presumes de ello Pues para que la votas en contra Porque Chucho ¿Por qué? Porque Chucho Es Chucho Ay Ramiro Aprende carajo ¡Órale! Fuga Fuga de la cuna Fuga de la cama Fuga de la escuela Fuga de la madera No sé si yo digo, nena, fúgate conmigo Fuga, fuga Fuga, fuga Fuga, fuga Desde esta propuesta intelectual Que viene de la antigua Alejandría Retomamos todo ese acervo Para nombrar la siguiente obra Que se titula Pero la justicia no es justicia Entre octubre y diciembre del año pasado Se fugaron siete reos Del penal de Santa Marta Catitla ¿Sabían? Se fugaron siete reos De Santa Marta No lo hicieron en helicóptero Tampoco salieron por un túnel No salieron colgados de unas sábanas No echaron bala Ni usaron explosivos para evadirse ¿Vestidos de mujer? ¿Vestidos de mujer? Tampoco ¿En el cesto de la ropa sucia? Tampoco Todo lo hicieron usando Papelería del Tribunal Superior de Justicia Del Distrito Federal ¡Qué poco creativos! ¡Así salen casi todos! Unos dicen ¡Qué poca creatividad! ¡Así salen casi todos! ¡Así salen casi todos! Por ese motivo El presidente de ese tribunal Está investigando ¿Quién se voló la documentación? ¿De su carro? ¿De su carro? ¿De el tribunal? Créanme que no No es fácil hablar de él Es como Esto es como Ser brasileño Perder 7-1 Y venir a hablar de fútbol Sí, sí, claro A ver ¿Quién se hizo de esa documentación? Porque hasta jueces y magistrados Reconocieron como propias Firmas Que permitieron la evasión Oye, ¿pero cómo se fueron? Si tú lo firmaste A ver No, si es mía ¡Ay, chingada! ¡Yo! De los 7 fugados 4 ya están de regreso En la cárcel Fueron reaprendidos Dicen las autoridades De la Procuración Y la impartición De justicia Que ya Ya investigan Sí, sí No va a ser tan fácil ¿Eh? Una vez se te escapan Siete Pero una vez Antes de llegar A la comisión Quieren investigar Personal Tanto del tribunal Como del penal De Santa Marta Para saber ¿Quién Ayudó a los malosos A salir con todas Las de la ley? A la mujer fue Santo Domingo, señor Perdóname Si todavía no saben Lo de la ficha sinaléctica ¡Órale! Chamacos En este momento Son las 6 de la mañana Con 40 Estamos en Foro TV Estamos en W Radio El mañanero Está al aire Y por hoy Nadie lo puede remediar ¡Órale!